¿Qué entendemos por contacto estrecho con COVID? Es un contacto lo suficientemente cercano como para poder infectarnos de una persona que está con síntomas o desde las 48 horas antes de que haya empezado con los síntomas. Y se define como estrecho cuando estuviste a menos de 2 metros, sin tapaboca y por 15 minutos o más. También es contacto estrecho si le brindan cuidados a una persona infectada o quienes convivan y compartan cocina y baño. Todos los que sean contacto estrecho de un caso confirmado deben aislarse por 14 días. ¿Quiénes no son contacto estrecho? Si mi vecino del piso de arriba tiene COVID, yo no soy contacto estrecho. Incluso si lo crucé en el hall del edificio por un momento muy breve, tampoco lo soy. Y los contactos estrechos, ellos tampoco son contactos estrechos.